Bueno, yo soy Artemio, en el mundo del cine conocido más como Artemio Narro, bueno, desconocido como Artemio Narro, y pues recientemente soy director, productor y editor, supervisor musical y guionista. Bueno, yo me pasé de las artes plásticas, que te diría más como de las artes visuales, porque me dedicaba más, o me dedico también a más como la videoinstalación, la instalación. Mi trabajo siempre consistió en hacer un nuevo discurso a partir de la apropiación de imágenes. Trabajaba mucho con películas de Hollywood que destazaba y les daba como una nueva lectura, las pegaba, hacía de todo, ¿no? Entonces, el paso al cine fue un poco por hartazgo del arte, por necesidad, y un poco como un paso, a mi punto de vista, bastante natural, en relación a que siempre mi discurso fue como bastante narrativo, porque incluso el espectador cuando ve una película se acerca de una manera muy diferente a como cuando se acerca a un artista, digo, un espectador a una instalación o una pintura. Entonces, me interesó, me sentí la necesidad y pues me pasé a hacer esto, ¿no? O intentar jugar al cine. Creo que el arte en sí mismo tiene un gesto excluyente con el espectador. Y siento que estos puntos que me interesaba tocar, como analizar las estructuras de poder, analizar como la violencia como una condición humana, era importante y sentía yo que la única forma era en una película, ¿no? Como que en una película tú puedes decir, pasa el niño, perro lo muerde, niño le llora, el padre mata al perro, ¿no? Como una situación así, en el contexto de una exposición o de una obra de arte, es muchísimo más complicado y termina volviéndose demasiado abstracto. Entonces, hay una serie de situaciones relacionadas con las estructuras de poder y la violencia que me parecía que la mejor forma de plantearlas como para abrir un diálogo era hilando una narración. Entonces, la película en sí es como una serie de eventos que generan como este comentario sobre las estructuras de poder, la relación entre un grupo de mujeres, ¿no? O sea, las estructuras de poder entre un grupo de mujeres, la relación de poder entre el rico y el pobre. Y como utilizando esas diferentes situaciones se fueron acomodando en el mismo hilo, ¿no? Y sí, definitivamente no encontraba yo otra manera de hacerlo, ¿no? Creo que fue lo más acertado hacerlo en el ejercicio del cine. Bueno, yo la película la produje de una manera como una suerte de crowdfunding, pero análoga. Básicamente acudí a mis amigos artistas plásticos y les pedí que invirtieran una obra de arte y eso generó una suerte de cooperativa a la que es la compañía productora, pues, de la película y se hizo una subasta con estas obras y entonces todos los artistas que donaron una obra se volvieron los dueños de la película y todos los que pusieron el dinero al comprar la obra, pues, son una suerte de productores asociados, ¿no? Porque fue como justo el apoyo de todas las personas que la hicieron posible. Para mí este método fue el único porque producir una película en un país como México puede resultar complicado, ¿no? Puede resultar muy agotador y es demasiadas negociaciones las que tienes que hacer y en el caso de películas arriesgadas muchas veces creo que se quedan en el proceso porque creo que no se están corriendo los riesgos necesarios de parte de las instituciones y las organizaciones y las casas productoras y demás como para dejar que el cine siga avanzando, ¿no? Creo que México es un... no conozco los métodos ni formas de los demás países solo puedo decir lo que percibo de México y siento que México es un país que de alguna manera no estamos dejando que se suelte el pelo el cine, ¿no? O sea, tenemos una forma como que así es, así va a ser y de pronto darnos el lujo de experimentar y arriesgar y darle otros giros no nos... no están pasando. Estamos produciendo muchísimas películas pero no estamos peleando por la distribución de ellas entonces tampoco sirve de mucho tener 80, 90, 100 películas si las que llegan al cine son 20 básicamente la decisión de utilizar actores famosos para papeles insignificantes tiene que ver con un comentario con relación al cine mexicano, ¿no? O sea, como de... el cine mexicano no nada más necesita los buenos actores famosos o tal o sea, el cine son ideas, ¿no? y son conceptos y son formas de narrar no son actores, no son fotógrafos nada más, ¿no? Entonces, de alguna manera fue tengo la opción de utilizar estos actores y los voy a usar en nada cuando podrían ser otros, ¿no? y estar peleando porque mis actores principales fueran los realmente famosos y lo hice al revés justo como un comentario a estas formas y lógicas mentales del cine nacional, ¿no? O sea, de alguna manera mi película tiene una suerte de problema en ese sentido que es un poco como una... como una confrontación a las estructuras del cine mexicano, ¿no? como así de esto y en tu cara, ¿no? o sea, y también fue parte de la decisión no es llegar y decir pónganme atención, por favor, quiero que me apoyen en general, era como de... no es que no necesite los apoyos pero también si no los tengo lo voy a hacer ¿no? y eso es importante creo que es importante que entendamos que si no hay el apoyo lo abrimos o sea, si no hay una puerta en esta pared la voy a tirar y creo que eso es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? o sea, hay que... por eso hay que exigir que se exhiba el cine ¿no? o sea, porque es... o sea, me lo tienen que dar ¿no? o sea, si no me lo das lo tomo entonces, sí, la decisión de usar a estos actores fue como decir, tengo la opción de tenerlos pero los quiero aquí a este lo quiero un minuto y a este lo quiero tres ¿no? un poco como los puedo tener y no los voy a usar entonces, sí sí fue por eso un poco como los puedo tener